Bienvenida Arianna Guedes. Hola. Ok, cuéntame Arianna. Queremos saber un poquito más acerca de ti. Estás aquí porque hay muchísimas personas que están allí esperando saber algo más, sobre todo en esta nueva etapa en la que estás pasando de modelo a actriz. ¿Cuándo empezaste a actuar? ¿Realmente actúas? Bueno, actuar, actuar, no, pero no insistieron tanto. Bueno, pero te insistieron bastante y qué nivel, ¿Por qué te han dado la oportunidad nada más y nada menos de protagonizar junto a Ricardo Petricone? Quien es, pues, orgullo nacional, quien nos ha además traído tantos premios internacionales, nos ha representado y que tiene, pues, un super nombre dentro de este medio. ¿Cómo te sientes de trabajar con él? Bueno, la verdad es que, no, bien. Ricardo hace lo suyo y yo hago lo mío. Ok, y tú haces lo tuyo. Pero cuéntanos un poquito más acerca de ti porque queremos conocer más de Sariana que ahora se está lanzando a la actuación. Qué aburrido, ¿no? No, bueno, no es tanto, no creo. Si todos esos chicos de casa están disparando para saber un poco más de ti. Por ejemplo, cuéntame, ¿qué haces en las noches? ¿A dónde te gusta ir de repente, de fiesta? ¿Cómo es una noche con Sariana? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hora es? Las doce. No, no tenemos tiempo. No, marica, las doce en el mediodía. ¿Qué? No, marica, te preocupes. ¡Mierda! Un autógrafo, por favor. Ay, un autógrafo, un autógrafo, por favor. Buenas tardes, Ariana. Por favor, nos están esperando. No, nos tenemos que ir. ¡Ay, de Ricardo Petricón! ¡Ay, Dios mío, qué bello! ¿Ese Ricardo Petricón? Sí. Claro, gracias. Ese tupito me choca, muy bien. Ariana, vamos, por favor. Ay, sí, ya va, ya va. Tupido, eso que se cree. Espérate, marica. No me digas que no te diste cuenta que el tupito te quitó la mirada de encima en toda la noche. No. Pero resulta que el tipo tiene un negocio de petróleo o algo así. Y tiene una obsesión contigo toda extraña como de toda la vida. Qué raro, marica. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Mm? Que nos ofreció 20 mil dólares y nos acostamos con él. ¿Qué? ¿Se carajo está loco? Ari, por favor. No me ha dicho 20 mil dólares. ¿Tú estás loca? Sí. Sí. Ari, por favor, vamos, vamos. ¡Sí! No me acuerdo del tipo. Ay, Marisa, porque llega con George. George sí me acuerdo. ¿Qué pasa con el maquillaje? Ay, Dios, qué tupito, qué tupito, qué tupito, qué tupito, qué tupito, qué tupito, por favor. Un laficieno que ve y está, qué linda, está hermosísima. Si no te sabe la letra, no te preocupes. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Vamos, 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 que el tiempo es dinero, vamos. Dale, 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 maquilla, la verá maquillando, vamos, vamos, vamos. Víjela, víjela, maquilla, la termina de maquillar, vamos, vamos. Buenas tardes, señores, buenas tardes. ¡Ya llegó! ¡Vamos, señores! ¿Cómo? ¿Cómo? Igualmente. ¿Qué carro? ¿Qué? Yo no entiendo y no estoy de acuerdo. No, yo no voy a permitir que alejes a mi hijo de mi lado. Pues tú no podrás hacer nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque tú no estás registrado como su padre ilegal. Y eso me da el derecho a decidir sobre su destino. Júrame que ya no podemos tener una familia juntos como antes. Júrame que dejaste de amarme y que ya no te imaginas conmigo y con Carlitos juntos en la casa jugando a béisbol. Señores, ¿no es el texto? Véganlo, estoy improvisando. Si tú me juras que ese ya no es tu sueño, yo te juro a ti... ...que no me vuelvas a ver más nunca. No, 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 no sé qué decir. No digas nada. Queda aquí conmigo. ¡Corte! ¡Queda! ¡Eres un fenómeno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viste! No sé a qué le tienes tanto miedo, si tú eres la que dice que siempre debemos estar abiertas a nuevas experiencias. Mira, si quieres hagamos una cosa, vamos, probamos y si no te gusta pues no pasa nada y ya. No, 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 no. No tengo sueño, pero hay que dormir. Ajá. Dame. Con unas patanitas. Oye que lindas piernas tienes. Y que buenísimas. Marija, que le vayan a él. Liki, ¿puedo decirte algo importante de la novela? Sí, sí. ¿Qué te pasa, Adriana? Vamos a escuparnos así, Liki. Anda y me cogen si está cansado. ¿Qué te pasa? Anda, Liki, tú y yo solitos así, Liki. Sabía que eras un marico de mierda. ¡Marico, marico, mariquito! ¡Impotente de mierda! ¡Impotente de mierda! ¡Cállate la boca! ¡Cállate, marico de mierda! ¡Eres un impotente de mierda! ¡Yo no sabía! ¡No, no, no, no!